La cena también, la cena de los años 80, la abuela del rock, para ustedes lo viste amargo, cierto? Este es capo maravilloso! Con un tema topísimo de los años 80, maestro por favor, what love? Es así que me gusta a mí! This one is a very special song for me, what love? La de la la la, la la la, la 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 la, la 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 Μ Glad Dusknoح, por favor, la 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 Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a darle un aplauso a nuestros invitados. El día de hoy tenemos cuatro grandes hombres talentosísimos, la verdad. Mira, hoy ya estoy rodeada de hombres, generalmente somos puras brujas, las chiquillas ya se están preparando. Sí, de repente somos puras mujeres acá. Bueno, pero vamos a darle la bienvenida a Estefan Kramer, después a Marcelo Heat, a Antonio DeMarco y a Papo. Todos ustedes imitadores, bastante versátiles los chiquillos porque hacen como de todo. Los que tienen que imitar a cantantes, además, están muy bien. Oye, ¿te gusta la cantante Cecilia a ti, Jordi? ¿Qué? ¿La cantante Cecilia te gusta? Me encanta, ¿es ella la que le escribieron un libro? Exactamente, tú sabes que Marcelo Heat es un gran imitador de la Cecilia. Participaste en el canal 13, ¿cierto? Imitando a la Cecilia, también una importante actriz de nuestro país. Y la verdad que te tuvimos nosotros antes acá en el programa haciendo imitaciones, pero queremos recordar lo que fue la imitación de la Cecilia. No. 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 Maestro, vamos con el coro, oíste La zona, la choca, el pared se murmura La canción que nunca caja Hay la luna en la playa Al dar su pulgón, la te amo Hay el palo, enamorado De medianoche, oculto, noche Si tienes un hondo penar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que de enero tu imposible Aunque usted no lo crea, este hombre puede Sin cirugía mediante, convertirse en estas famosas mujeres Día a día ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Magdalena Bien, 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 súper bien Oye, imitador, cantante, podríamos decir que fuiste actor Pero sin embargo no estudiaste No tienes estudios, pero trabajas como actor Oye, trabajo en todo, hago imitaciones, caracterizaciones Y toda la autoridad Es decir, aprendí todo solo Solito La realidad es de chico Oye, ¿tú tienes 26 años? 27 27 años Y desde los 7 más o menos partiste en todo esto De hacer cosas así como un poco llamativas para el público Mira, hace como ya 6 o 7 años más o menos empecé a trabajar Lo que era en discoteca Personificando artistas famosos como Liza Minnelli Tina Turner, Marilyn Monroe Bo George Mucho con los maquillajes, porque me encanta lo que es maquillaje ¿Te gusta mucho? Y personificando eso y complementándolo un poco Cantando e imitando las voces de los artistas Mira, uno de los artistas que tú imitas es Cecilia Queremos recordar cómo es esta representación que tú haces de ella ¿Qué? Estoy un poco sentida porque en realidad la autora va a estar Antonio, que invitó al programa Por este asunto del libro, que no quiero mencionar Y yo, como artista Como gran estrella de este país no pude cantar No sé Playa, a ver Playa Más fuerte Risa Pena 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 Más o menos más Más o menos, vamos con el coro, oíste La sola, la soca, el padre se murmura La canción que nunca se halla Hay la luna en la plaza Al dar su pulgón, se halla Al salón, enamorado Porque en medianoche Todo junto Uno bien Oye, te pasaste Increíble La Cecilia comenzaste también a hacerla Mira cómo hablaban ahí los colegas Esta es una muestra de lo que es la Cecilia actual Cantando con otro tono No es como la Natalia que lo hace con tono original De lo que son los discos Oye, ¿dónde más comenzaste a trabajar? ¿Tú cómo logras esta impostación de voz? ¿Todo este manejo vocal? Mira, como dice la... Yo comencé hace mucho tiempo en el happening Yo sé que se lo daba este año Y siempre he tenido la habilidad Cuando chico no tenía Éramos muchos hermanos No teníamos como, qué sé yo Escuchar música Entonces yo tenía que mentalmente Aprenderme los temas Y para poder disfrutarlos Tenía que cantarlos igual Y fui sacando y desarrollando esa habilidad Y admirando a muchos artistas Como Cecilia Como Gloria de Navides ¿Se te ve que lo haces muy fácil? Es una cosa como simple Como que no te arrugaras para cantar ¿Qué te parece si te escuchamos Haciendo la Cecilia? Como dice Gloria de Navides Sí, me gustaría mucho compartir Un poco de la onda de Cecilia Y de los años 60 Vamos a cantar un tema Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Oye, yo si tengo Dice a mi corazón Dice a mi corazón Los dos materiales Es por más Mi canto Y la voz tan dulce De mi bien amado Gracias Dice a mi corazón Y la voz tan dulce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!